En el servicio de neonatología de IMED Valencia sabemos que es muy importante mantener una adecuada higiene del cordón umbilical, por eso hoy os vamos a explicar cómo realizarla. En nuestro medio para mantener una adecuada higiene del cordón umbilical es suficiente con el lavado diario con agua y jabón. Sin embargo, en algunas ocasiones vuestro pediatra os indicará que debéis realizar curas con clorexidina. ¿Cómo se realizan estas curas? Lo que debemos hacer es aplicar la clorexidina sobre el cordón umbilical y posteriormente con una gasa estéril secarlo. Es muy importante ya que el cordón se debe mantener siempre limpio y seco. Cuando coloquemos el pañal hasta que se haya caído el cordón umbilical lo dejaremos por fuera del pañal. Deben acudir a su pediatra en caso de que detecten enrojecimiento de la zona, supuración, mal olor o sangrado activo. Quiero destacar que todas las personas que trabajamos en esta unidad estamos especialmente formadas para poder atender al recién nacido y además asesorar a los padres.